Un sismo de 3.6 grados en la escala de Richter se sintió esta madrugada en Lima. Según el Instituto Geofísico del Perú, el epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 33 kilómetros al sur de Mala. Hasta el momento, las autoridades locales y el Instituto Nacional de Defensa Civil no han reportado daños personales o materiales a causa de este fenómeno natural. Pero recordemos entonces que se suma a este sismo de la madrugada sentido en Mala, otro que se sintió ayer por la tarde en Barranca y que incluso remeció toda la zona del norte chico.